Gracias. Buenas noches. Bueno, pues del tema que vimos el día de ayer, ¿cómo se sienten? ¿Sienten que tienen alguna duda? O bueno, yo les decía ayer, les hacía la invitación que el que quiera trabajar la matriz como la que les enseñé el día de ayer puede hacerlo y que yo pues con todo gusto les podría echar un vistazo, ¿verdad? Quien la quiera compartir conmigo. Mi producto o servicio para poderlo presentar a un público objetivo, a un buyer persona. Lo más, digamos, lo más accesible que ahora mismo podemos tener por diferentes opciones o por diferentes puntos básicos como son el costo y el alcance en la publicidad digital. Entonces, eso nos permite llegar a más gente y llegar a las personas que realmente nos interesan. Entonces, una vez que nosotros ya hemos planteado las estrategias, basta con empezar a trasladar ese mensaje de marketing que nosotros hacemos a través de la matriz que le mostré el día de ayer y empezar a hacer el contenido transmedia, como les decía. También ayer, también ayer que puede ser puesto en publicidad en diferentes formatos, ¿verdad? Tanto publicidad pagada como también de forma orgánica. Entonces, eso, ¿verdad? Esa es la tarea, es parte de lo que tenemos que ir diseñando para que nuestra estrategia se vuelva mucho más fuerte y más efectiva. Entonces, es así como que se complementa con el marketing digital y, por supuesto, se complementa también porque hacemos o utilizamos mucho el buyer persona. De esa manera, logramos conocer mayormente a quiénes nos vamos a dirigir y cómo le vamos a vender nuestro producto o servicio. Muchas veces, los decisores en el proceso de compra, como les decía ayer, no son muchos. Por ejemplo, en el caso de cosas de uso personal, medicina, pasta de dientes, jabón, etcétera, muchas veces es una, máximo dos personas que intervienen. Eso tendrá que descubrirlo cada quien de acuerdo al negocio que ya tenga en marcha o que tenga pensado poner o sacarlo al mercado. Entonces, cada quien tiene esa responsabilidad. Recuerden que este curso, obviamente, ustedes van a aprender varias cosas, pero lo que a mí realmente me interesa y es una de mis misiones personales es que ustedes lleguen a poner en práctica todo esto. Entonces, yo les puedo trasladar todo lo que yo tengo conocimiento, les puedo ayudar en lo que pueda, pero ustedes deben de dar ese paso, ¿verdad? Deben de dar el paso y deben de intentar hacer las cosas. Si nunca lo intentamos, nunca vamos a saber si nos funciona o no nos funciona. Entonces, tenemos que pasar a esa etapa, ¿verdad? Tenemos que quitarnos el miedo para nosotros poder rendir más. Recuerden que el mercado es bastante fuerte, la competencia es fuerte. Y entonces, yo de pronto no puedo estar jugando con esto y decir mañana, 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 porque ese mañana a lo mejor nunca va a llegar o la competencia ese mañana lo tomó el día de ayer. Entonces, ya nos está ganando mercado, nos está tomando ventaja y básicamente eso es lo que no queremos. Así es que, eso le quería hacer la invitación y cualquier cosa en la que yo les pueda echar la mano, pues, a la orden. De pronto, hay ocasiones en las que no les he podido contestar con la tranquilidad que quisiera, pero no es por falta de gana o entusiasmo. A veces es que estoy un poquito, se me traban las carretas y pasa eso, pero igual, insístanme que yo voy a estar a la orden siempre, ¿ok? Bueno, si no tienen preguntas al respecto, pues, vamos a darle paso a otro tema que es también bastante importante, ¿verdad? Y que va de la mano con lo que vemos ahora. Actualmente, en tanto en el marketing digital y en el marketing 360 como el que vivimos actualmente, pues, como sabemos, el marketing es una batalla de percepciones. Entonces, nosotros tenemos que buscar llegar a posicionarnos de mejor manera en la mente de los consumidores para que al momento de que ellos necesiten un producto o servicio, pues, obviamente, perdón, nosotros seamos su primera opción, ¿verdad? Perdón. Así es que nosotros tenemos que valernos de todas las estrategias posibles, de todas las tendencias que se encuentran en el mercado para que nosotros logremos eso. Entonces, siempre, por supuesto, respetando nuestra identidad de marca, no quiere decir de que viene una tendencia y yo, pues, me voy a olvidar de lo que ya me, ya he logrado posicionar. Entonces, porque si eso hubiese ocurrido así, grandes marcas no hubieran durado ni 10 años en el mercado. Entonces, de lo que se trata es de aprovechar una tendencia, pero sin alejarse realmente de lo que somos, ¿verdad? Sin alejarnos de esa tipografía, perdón, de ese logo, de esa marca, de esa forma de comunicarnos hacia el mercado, que probablemente nos hacen únicos y nos hacen diferentes. Así es que hay que tener mucho cuidado con el tema de las tendencias y mucho cuidado a la hora de posicionarme y también de cuidar la marca, porque eso es muy valioso. Entonces, hablábamos el día de ayer de que en el posicionamiento tenemos cuatro grandes estrategias como tal. Entonces, la primera que hablamos en función de los atributos hace referencia a que el atributo que nosotros decidamos posicionar debe ser valorado por los consumidores para, obviamente, que la empresa se diferencie, se destaque de la competencia, entre la competencia. Entonces, por ahí yo no podría, digamos, decir que mi producto es el mejor en el mercado y destaco un valor. Por ejemplo, en el caso de la óptica que tiene Celia, de pronto ella quizás vea su producto como que es el que tiene, digamos, los mejores aros de todo el mercado. Y está bien, porque muchas personas lo valoran eso, pero realmente es así. O sea, puede usted meter las manos al fuego porque eso es así. O a lo mejor puede encontrar otra combinación de servicios, por ejemplo, la atención, la evaluación, etcétera. Todo lo vuelve un complemento de un producto. Y si le compran a usted los lentes por ahí y puede tener un descuento, qué sé yo. Entonces, hay que empezar a valorar qué es el atributo. Si es que yo me pienso posicionar por eso o ya estoy posicionado por eso, tengo que evaluar si ese posicionamiento realmente me está resultando. Si realmente las personas están entendiendo así el producto y están valorando ese atributo. Entonces, la mejor manera de saber si eso está funcionando, obviamente, es a través de un cuestionario, ¿verdad? Usted mándenle una encuesta de satisfacción similar a la que recibieron ustedes por parte de esta academia y empiecen a sacar información. Luego, tenemos el posicionamiento en función de la competencia. Se trata de hacer énfasis sobre las ventajas, por ejemplo, en el precio, la calidad y el servicio, etcétera, que posee el servicio respecto de la competencia. A veces hacer esto es un poco agresivo, pero recae igual, ¿verdad? Si yo tengo la certeza que realmente mi producto es el mejor de la competencia y lo he comprobado y no me pueden igualar, entonces yo puedo posicionarme por eso, ¿verdad? Para posicionarme en ese sentido. De lo contrario, pues, es de tomarlo con calma porque puede incluso llegar a ser el ridículo. Y entonces, este posicionamiento que nosotros intentamos hacer se traslada al mundo digital. Y si yo no estoy cumpliendo con esa promesa básica de posicionamiento, probablemente va a venir alguien, nos va a despedazar en el tema de las redes sociales. Y eso nos va a provocar una crisis, una crisis que se nos puede volver más complicada si no la sabemos tratar. Entonces, tenemos que evitar ese tipo de cosas. Podemos posicionarnos por el uso, es decir, una marca puede posicionarse como la mejor para un uso concreto, ¿verdad? Un consumo familiar, consumo individual. Y aquí me viene a la memoria, por ejemplo, el caso de PepsiCo y de Coca-Cola. Coca-Cola hace referencia al consumo en familia, ¿verdad? Al disfrutar, a la felicidad en familia. Mientras que Pepsi apunta a un público más joven, más rebelde, en el cual, perdón, ellos básicamente no están esperando que los jóvenes estén en familia, sino que los jóvenes se ponen en primer plano como protagonistas totales de la historia y consumen de forma individual, ¿verdad? No importa lo que pasa con los demás. Siempre y cuando a mí me guste y me siente bien, o sea, no hay problema. Entonces, podría posicionarse de esa manera. El posicionamiento por estilo de vida también es una parte de los productos se posicionan en función del estilo de vida. Es decir, la mejor alternativa para un tipo de personas. Por ejemplo, lo que podemos ver con el tema de Rolex, por ejemplo, es para personas que tienen un estilo de vida y un poder económico o un poder adquisitivo un poquito más alto que el común denominador de los seres humanos de este planeta. Bueno, los seres de este planeta. Entonces, lo puedo posicionar así, ¿verdad? Como estilo de vida bastante exclusivo, ¿verdad? Otros productos podrán ser para un estilo de vida que le gusten los deportes extremos, por ejemplo, con las bebidas energizantes, como la marca Monster, por ejemplo, que tiene productos directamente para las personas que les gusta hacer deportes extremos o las marcas de las patinetas, ¿verdad? Etcétera. Entonces, podemos ir encontrando diferentes formas de posicionarnos. Y este posicionamiento que nosotros planteamos lo tenemos que llevar al marketing digital, ¿verdad? Entonces, tiene que haber una conexión entre lo que nosotros hacemos en el mundo convencional, pero también lo tenemos que expresar en todos los puntos de contacto digital, en nuestras redes sociales, en nuestra página web, en la tienda en línea, etcétera. Ok, ¿alguna consulta al respecto por el momento? Pues estamos bien. Muy bien. El otro tema que es importante que nosotros no cometamos son los errores en el posicionamiento, ¿verdad? Cada error tiene una solución, ¿verdad? Si la idea de explicarles estos errores es para que ustedes hagan un análisis de sus marcas y qué es lo que probablemente están cometiendo un error y cómo pueden realizar el ajuste necesario para poder cambiarlo. Entonces, tenemos cuatro principales, el subposicionamiento, el sobreposicionamiento, el posicionamiento confuso y el posicionamiento dudoso. El primero de ellos hace referencia al subposicionamiento de marca, que mediante este error la marca no consigue diferenciarse, ya que se genera una idea vaga en la mente de los consumidores. Entonces, esto muchas veces ocurre porque yo como emprendedor o como pequeño empresario, ni siquiera yo sé lo que vendo, ¿sí? Es como la pregunta que les hacía al principio, ¿qué venden realmente? O sea, ¿cuál es la necesidad que satisfacen? Y entonces, si yo no puedo trasladarle ese mensaje a través de los canales digitales, que es lo que más a la mano tengo y lo que más barato me puede salir, Entonces, voy a confundir a la gente, ¿verdad? No van a tener realmente claro qué es lo que yo hago, ¿sí? Quizás yo adorno demasiado la información que sale en la publicidad y de pronto al final la gente dice, bueno, la verdad es que no sé qué es lo que hace, no estoy seguro si vende seguros o alquila autos, etcétera. Puede ocurrir varias cosas de ese tipo, entonces, o por ejemplo, puede decir, yo no sé si realmente vende seguros o vende un sistema de protección o de asistencia 24. Entonces, a veces pasa eso, que la gente está confundida y dice sí a la primera y luego se retrata porque no entiende, pero uno se frustra a veces y uno dice, bueno, no, no me entiende, esta gente no entiende nada, no lee, etcétera, pero quizás yo no he hecho ese análisis profundo de hacer, por ejemplo, un pequeño focus group y empezarles a preguntar qué entienden de ese anuncio, qué entienden de ese blog, etcétera, para ver si realmente yo estoy comunicando el mensaje de una manera adecuada. Usualmente, cuando este problema surge, una de las soluciones que también ocurre es realizar brandings. Entonces, es, bueno, es como que le digan, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, acá lo que se busca es que a través de una figura, de un embajador de marca, de un influencer, nosotros podamos aprovechar el alcance que tiene esta persona, por ejemplo, en redes sociales o de un buen blogger y el alcance que tiene esta persona en el SEO, para que nos ayude, ¿verdad?, a través de ser embajador de marca a poder comunicar de manera más clara el mensaje. Entonces, por ejemplo, yo podría contratar un influencer para que cuente su historia de cómo yo lo traté. Por ejemplo, si yo tengo una empresa o una clínica, un dentista, por ejemplo, si yo fuese una dentista y de pronto yo lo que quiero es que la gente entienda que en mi consultorio o en mis terapias, aparte de, digamos, de poner la parte del tratamiento de ortodoncia, quizás yo hago otras cosas como blanqueamientos, como, bueno, lo clásico que se hace en el dentista, pero quizás la gente, uno, no me conoce, no me identifica bien y yo lo que quiero es diferenciarme. Entonces, y tengo confundida la gente. Entonces, vengo yo, contrato a una persona, a un influencer, hablo con él, hacemos un plan, porque eso quiero aclararles, el contratar un influencer no es ir, mirar que tiene 50 mil seguidores y dejarle toda la responsabilidad al influencer de que vea qué hace con la información de la marca. Es sentarse, planear algo, o sea, marcar un plan estratégico, decir, ok, tú cada martes, por ejemplo, vas a subir un video en el cual quizás va a ser viniendo al consultorio, la forma en que lo atendemos, porque ahí entra, para empezar, el buyer persona. Si yo he detectado que a mi buyer persona, por ejemplo, le da mucho valor a la atención al cliente, a la atención rápida, a solventarle sus problemas en el menor tiempo posible, entonces yo puedo hablar con un influencer y si le yo necesito que grabemos este video, tú entras, explicas cómo te han tratado, pasamos escenas de eso, el tiempo que te tardaste, el cuido con este tema de la bioseguridad, por ejemplo, cuáles son los servicios que tengo a disposición, y entonces aprovecho el alcance que tiene esta persona con un público objetivo que debe coincidir con mi público objetivo, y entonces esta persona nos ayuda a aclarar todo lo que pueden encontrar en un consultorio. Entonces, y como las personas están pendientes de la vida de este influencer, pues no lo ven como un comercial, sino lo ven más bien como una historia que está contando, como un episodio de su vida que les está compartiendo. Entonces, esa forma de abrirse hacia un público objetivo de esa manera es muy provechoso, pero sí que es cierto que tengo que tener claro que no tiene que ser de una manera, digamos, dejarlo solo al influencer, porque él no sabe cuáles son mis necesidades como negocio, ¿verdad? Él sabe que tiene un poder, un poder de alcance, pero no sabe lo que yo necesito, o cómo necesito conectar con el público. Entonces, de esa manera podemos solventar este problema de su posicionamiento. Luego tenemos el sobreposicionamiento, que este ocurre cuando nos ofrecen una imagen limitada de la marca, y lo que esto puede provocar es que, otra vez, no tengan claro las personas si la marca está a su alcance, es decir, si yo puedo llegar a pagar los productos o servicios. Cuando yo, por ejemplo, no conozco muy bien de algo, voy a poner un ejemplo, si yo quisiera de pronto asegurar el vehículo, pero yo no sé, no tengo tanta información a mi alcance, yo como dueña o los dueños de la empresa no han tenido, digamos, la claridad suficiente, la inversión suficiente en presupuesto publicitario para dar a conocer que este programa o este tipo de seguros están a mi alcance. Entonces, yo no sé si me alcanza. Y por ahí, por el miedo, a lo mejor yo no doy el paso, porque a lo mejor piense que me va a costar muchísimo dinero, etc. Entonces, cuando ocurre esto, primero que nada, yo tengo que hacer un análisis como empresa, como marca, ¿verdad? Realmente, si mi proyecto, si mi producto o servicio, puedo yo ponerlo a disponibilidad del cliente, realmente del cliente objetivo, porque puede ser de que yo, como dueño, le haya puesto un valor mucho más alto de lo que las personas pueden pagar, ¿sí? Por ejemplo, siguiendo con el tema del seguro de vehículos, a lo mejor yo vi una escasa publicidad cortita que decía que por, voy a poner un número, no estoy segura, si por allá andan los postos, que por 75 dólares mensuales puedo asegurar mi vehículo. Pero no dice nada más, no dice qué es lo que cubre, no dice, digamos, si cuando ocurre un accidente yo tengo que poner dinero, no es claro. Entonces, y el dueño de este negocio a lo mejor pueda creer de que eso es lo adecuado, ¿verdad? Porque para él ese es el valor que le da, pero él no se ha tomado la libertad de ir e investigar al cliente ideal, al buyer persona. Y entonces lo que tenemos que hacer es aterrizar a la realidad, ¿verdad? Ver si realmente el precio que yo estoy proponiendo lo pagarían las personas. Otra vez me puedo auxiliar de la investigación de mercado. Adelante, Roxana. Buenas noches a todos. Yo quería compartir algo sobre los seguros. Lo que usted dice es bien cierto. Lo que sucede es que yo creo que lo que sucede en estos casos es que en los comerciales son muy técnicos para hablar. Y las personas no se identifican con los términos técnicos. Entonces, yo que trabajo en seguros, yo le podría decir que la mayoría de personas que no compran un seguro es porque no conocen, porque normalmente el comercial es le vendemos un seguro, asegura tu auto, cero deducible, dice. Y las personas no conocen ni qué es un deducible. Le ofrecen 25 dólares y le dicen, tienes cobertura, responsabilidad civil. Las personas no saben que es una responsabilidad civil. No saben que es un deducible. No saben que es un coaseguro. Entonces, estamos vendiendo como tecnicismo y las personas no todas saben de seguros. En ese caso, sí, es bien importante este tema que estoy viendo en el área en la que yo trabajo porque todos los comerciales son técnicos y nadie espera. Lo que quieren es, si tienes un accidente, solo vas a pagar 20% del valor o algo así. Pero le dicen, vas a pagar el deducible. Y el deducible se refiere al 20%, pero no lo explican. Solamente, gracias. Muy bien, excelente aporte, Roxana. Bueno, ahí tienen una mezcla o una combinación de información, ¿verdad? Alguien que está dentro de una empresa y sabe lo que está pasando. Sabe que ese es un problema que ocurre, que no es claro, ¿verdad? Y entonces, a los que estamos del otro lado, viendo la publicidad, pues básicamente nos surge la duda. O sea, ¿será que realmente yo lo puedo pagar, verdad? Porque si a mí me dicen el 20% del percance, pues no sé, ¿qué tanto me va a costar? No sé si quién me va a hacer la evaluación va a ser como Don Juancito que me ve el carro a mí, ¿verdad? Y se toca el corazón primero para hacerme un análisis o va a ser como otras empresas que, pues, toca como toca, ¿verdad? Entonces, esas cosas que uno no alcanza a comprender como persona es precisamente porque la planeación de esa publicidad es mala. Porque no se aterriza a la realidad ni se dirige en un lenguaje que sea entendible. Entonces, qué diferente fuera contar una historia de alguien que le pasó un percance, un accidente, y que le salía afuera del seguro, le salía horriblemente alto el precio para reparar su vehículo, y con el uso del seguro, pues, considerablemente más bajo. Entonces, ahí ya entramos en un diálogo, en una forma de contar una historia, en un insight que es mucho más digerible para el resto de personas. Entonces, desde ahí tienen que, como les digo, aterrizar a la realidad, verificar, hacer un análisis interno, un análisis externo, analizar al consumidor, cómo sería la mejor manera de explicarle esto, que sea entendible. Entonces, yo puedo reunir a un grupo de personas y hacer un focus group y presentarles la prueba test A, B, un comercial, como lo acaba de describir Roxana, y otro comercial, otra pieza publicitaria, contando una historia, a ver quién entendió qué cosa. Y entonces, de acuerdo a lo que me digan, pues, yo me voy por una vía, ¿no? Entonces, esa es una manera. Y luego, pues, obviamente, para subsanar este sobreposicionamiento, este error, podemos establecer una estrategia de precio, ¿verdad? Una estrategia que realmente vaya a tener eco en nuestro segmento de mercado. O sea, no tirarnos a que, o sea, soy el único en el mercado, y quizás yo le quiero tirar a todos los que tienen sedanes que andan con ingresos arriba de los 600, y quizás el precio que yo estoy poniendo está inalcanzable para ellos. Entonces, saber comunicar el mensaje y tener, digamos, la información adecuada para establecer un precio y un valor que realmente las personas estén dispuestas a pagar. Entonces, así se subsana este problema, ¿verdad? Luego existe otro posicionamiento, error en el posicionamiento, que es el confuso. Y este se genera, que genera confusión en los consumidores cuando se define una estrategia de posicionamiento. Es decir, se cambia con frecuencia el tipo de posicionamiento. Lo clásico, yo digo al principio, bueno, yo me voy a dirigir a, tengo, estoy vendiendo un shampoo. Y digo yo, bueno, me voy a dirigir ahorita a mujeres de cabello lacio, ¿verdad? Y mi shampoo va a ser para cabello lacio. Y de repente yo digo, bueno, pero me doy cuenta que hay bastantes mujeres que usan tinte en el cabello. Mejor lo voy a tirar para las personas que, para las mujeres que usan tinte en el cabello. Y no cambio el producto, o no creo una línea nueva de producto, sino que es el mismo shampoo. Y entonces empiezan las personas a surgir aquello como, bueno, ¿realmente qué es? Pues para cabello negro, para cabello teñido, para cabello natural, para cabello rizado. O sea, ya no se entiende realmente para qué es el tipo de shampoo que están utilizando o a quién se lo están vendiendo. Entonces, esa confusión que nosotros le creamos al consumidor puede ser reparado, digamos, ese error. Por ejemplo, tener un mensaje claro, ¿verdad? De la marca y sus usos. Luego podemos aportar información sobre la propuesta de valor de la marca. Y aquí nos vamos a auxiliar bastante en el marketing de contenidos, en la generación de contenido de valor. Por ejemplo, yo, para dejarle claro a las personas, a las mujeres, que este shampoo es para personas de cabello lacio, como les decía en un principio, yo podría empezar a generar un montón de información de cómo debo retirar el cabello lacio, que si el sol le genera, digamos, daña el cabello o lo fortalece. Y empiezo a hablar de una serie de temas que al final tienen que recaer en prueba mi producto, ¿verdad? Yo vendo este producto, recuerda que la marca este, este y esta, siempre va a velar por darte la información adecuada para el cuido de tu cabello, etc. Luego podemos informar sobre la categoría a la cual pertenece la marca. Podemos informar cuáles son los beneficios de utilizar shampoo, utilizar acondicionador, si lo deben de usar a diario, si no. Entonces empezamos a llenar de contenido relevante para nuestras posibles clientes. Podemos crear campañas de prueba para saber si los consumidores realmente están captando el mensaje. Sí, por ejemplo, yo puedo generar un asocio, un co-branding también con un salón de belleza y de pronto decir que una tarde vamos a estar lavando cabello, ¿verdad? En ese lugar y se inventan una dinámica, etc. Y nada, pues comprueban de que las personas sí están entendiendo el mensaje y que están sabiendo cuáles son las ventajas de mi marca. Y debemos de mantener una campaña constante de información, ¿verdad? Para estar actualizando a la gente, para que no se les olvide que nosotros estamos ahí para cuidarle su cabello. Y luego podemos ofrecer, por ejemplo, un servicio de atención al cliente de duda, ¿verdad? Podemos incluso crear una campaña de email marketing donde las personas nos envían un correo con alguna historia que les esté pasando con su cabello. Y nosotros incluso podemos hacer otro co-branding con algún dermatólogo con quien nosotros podamos llegar a obtener información, ¿verdad? Técnica de qué es lo que le puede estar pasando a una persona, digamos, que tenga mucha pérdida de cabello. En fin, hay un gran enorme posibilidad de situaciones con las cuales yo puedo dar o terminar ese posicionamiento confuso. Este es quizás uno de los más sencillos de poder revertir porque básicamente se basa en aclarar lo que yo hago y tener, digamos, el presupuesto adecuado y la creatividad necesaria para poder dar a conocer de una manera adecuada qué es lo que hace mi marca. Por ejemplo, en este caso de los despachos legales, muchas veces ocurre que uno ni sabe qué es lo que hace un despacho legal. No sé, no sé si los que están acá les ha pasado que de pronto la gente le llama y básicamente tal vez no encaja en lo que ustedes hacen, lo que la gente está preguntando. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que ver que a lo mejor no están siendo suficientemente claros con lo que hacen y tienen que reformular la forma en la que ustedes están dando a conocer la información. Si no la dan a conocer todavía, si no tienen una campaña o una estrategia de marketing digital, de comunicación por lo menos, es el momento en el que ustedes pueden decidir, bueno, entonces hagamos las cosas bien desde un principio y empecemos a comunicar de forma adecuada para que la gente realmente sepa qué es lo que yo veo, ¿sí? De pronto en ese despacho legal no hacen temas de visa, por ejemplo, de solicitar visas o asesorías migratorias y la gente anda buscando eso. Entonces, tienen que saber, dar a conocer qué es lo que realmente hacen. Luego tenemos el posicionamiento dudoso, ¿verdad? Es cuando se le pone un precio considerablemente bajo o beneficios que sean, digamos, increíbles, o sea, que ni siquiera se puedan cumplir. Máximamente hoy que las personas pueden comprobar a cada momento si lo que le está diciendo el vendedor es cierto y entonces se termina generando un rechazo porque creo que ustedes ya les había comentado que actualmente de los consumidores alrededor del mundo solamente un 20% le crean los vendedores. Entonces, si yo empiezo a crear una historia increíble de beneficios que tal vez no van a ocurrir, lo único que estoy haciendo anticipadamente es matando mi marca, ¿verdad? Porque voy a estar generando un rechazo ya que las promesas que haga este vendedor no son creíbles y obviamente no se van a cumplir. Entonces, este es como el posicionamiento realmente, el error de posicionamiento más difícil de reparar porque prácticamente a una persona que ya tuvo una mala experiencia y entiende o tiene la percepción que la quisieron engañar es bien difícil que vuelva, ¿verdad? Y se encarga de dañarnos la reputación con cada persona que pueda. Entonces, muchas empresas en este caso lo que les toca es cortar y crear incluso a veces otras marcas que se van a dedicar exactamente a lo mismo pero que ya no van a tener nada que ver con las marcas anteriores, ¿verdad? Esto ocurre a veces en los temas políticos, ¿verdad? Y a ocurrir muchísimo que la política tiene como un subciclo, ¿no? Los partidos políticos que de pronto prometen, prometen, prometen y no logran cumplir esa cantidad de promesas. Entonces llega un cierto punto en que las personas dejan de creer en ellos y luego vemos que nacen otros partidos o otras corrientes ideológicas que lo que intentan es tal vez atrás bambalinas siguen estando las mismas personas, las mismas fundadores, pero con imágenes nuevas. Entonces, así mismo puede pasar para una empresa que a lo mejor daba unas promesas inalcanzables y llega a tener tan mala reputación que no le queda más remedio que cancelar esa marca, es decir, darle de baja y pues darse un periodo de tiempo, volver a abrir otra empresa o dar de alta a otra empresa con otra marca, aunque haga exactamente lo mismo, pero corrigiendo esa cantidad de promesas que muy probablemente no se cumplen. Entonces aprende la lección y empieza de cero. Y hay casos también en los que sí se puede revertir, pero necesita mucha inyección publicitaria, mucho testimonio de que realmente las cosas sí funcionan, que lo que se promete se cumple. Y a veces cuesta, requiere un poco de tiempo, pero muchas empresas al relacionar ese costo-beneficio prefieren cambiar prácticamente todo. Ok, dudas, preguntas, aportes, hasta al respecto, al respecto, perdón. Ok, vamos a pasar lista y luego continuamos. Brenda Esmeralda Rivera Cruz. Presente. Ok. Saúl Nerio. Presente. Muy bien. Carla López. Presente. Muy bien. Cindy Ramírez. Buenas noches. Presente. Buenas noches, Cindy. María Morales. Presente. Ok. Gabriela Alas. Susana Guevara Presente Danilo Romero Presente Muy bien, Giovanni Urrutia Buenas noches, presente Buenas noches Celia Mestizo Presente Ok, Diego Orellana Presente Ok Roxana González Presente Bueno, Guillermo Mejía Guillermo creo que tiene problemas de audio Me confirma, porfa Melara García Josué Ayala Francisco Francisco, me parece que tiene permiso Reina Aventura Presente, buenas noches Buenas noches, Reina Walter Urrutia Buenas noches, presente Buenas noches Melida Bonilla Presente Presente Janet Márquez Eduardo Antonio Presente Muy bien Ricardo Rivera Presente Ok Josué Alejandro Buenas noches, presente Buenas noches Fátima Arias Buenas noches, presente Buenas noches Fátima Paola Galicia Presente Ok Israel Salama Manuel Antonio Presente Presente Rosa Quintanilla Karen Luna Ilse Casco Edith Karina Córdoba Mauricio Gómez Mauricio Gómez Buenas noches Buenas noches Mauricio Gabriela Carolina Presente Presente Ok Y Hugo Molina Bien, de nuevo Si alguien tuvo problemas Con el Ok, Guillermo Con el audio Sí, Celia Sí le escuché Igual Si tienen problemas Con el audio Ya saben Me lo dejan acá En el chat Pero también Lo dejan allá En el grupo ¿Verdad? Para tener la evidencia Que ahí estuvieron Y traten de Dejar esa Esa Información O ese chat O sea Ese mensaje Perdón En el chat A la hora de la clase Porque luego Lo hacen después Y de pronto Pues la gente Empieza a decir Bueno, si estuvo O no estuvo ¿Verdad? Entonces Tratemos de curarnos En salud En ese tema Bueno A ver Hay otro tema Que tenemos que dejar Claro En esto del marketing Y el posicionamiento ¿Verdad? El posicionamiento Y el reconocimiento De marca Son Son cosas diferentes Aunque se parecen Y muchas veces Se confunden El reconocimiento Podemos decir Que está relacionado Con la visibilidad De la marca Y el posicionamiento Se vincula más Al uso O consumo Del producto O servicio O sea Que el reconocimiento Yo sé que existe Una marca Y la conozco Pero El posicionamiento Real Va a venir de la mano Cuando yo la uso O la consumo Ahí es donde le doy yo Como consumidor Mayor importancia Entonces Podemos decirlo De esta manera Que el posicionamiento En la mente Del consumidor Es pasar De ser A un simple Conocido A ser parte De la familia ¿Verdad? Es decir Que yo lo consumo Día con día Que está en mi mente Todo el tiempo Porque si voy a tener La necesidad De un producto Yo sé Que debo de Acudir A esta Mi primera opción Entonces Eso es lo que nosotros Tenemos que buscar Tenemos que lograr A través de Todo lo que hacemos En el marketing digital Que refuerce Todo lo que hacemos En el marketing convencional Y logramos Y podamos posicionarnos Entonces Por ahí pasando Ya al tema digital Pues el posicionamiento En el mundo online O el posicionamiento digital Son todos los esfuerzos Que se realizan Para que una marca Sea reconocida Y diferenciada Por la audiencia De su interés Siempre yendo de la mano De quién yo soy Como empresa ¿Verdad? Entonces Lo que yo soy Como empresa Lo debo de trasladar Al mundo digital Para que la gente Siga en sintonía Con ese tema Es decir Pronto yo no me puedo Presentar de una manera En el mundo digital Y de una manera diferente En el mundo convencional Tiene que haber Una concluencia Entre ambos mundos Entonces yo les hago Esta pregunta a ustedes ¿Cómo es que El posicionamiento De marca Afecta Mi estrategia digital? ¿Cómo creen Que ocurre eso? Yo quisiera aportar Por ejemplo Cuando hay una marca Que el consumidor Aprecia mucho El consumidor Le da la oportunidad A la marca De seguir escuchando Pero de repente Si la marca Tal vez no es muy querida El consumidor dice Ay no otra vez Un anuncio de estos Y lo omite Lo pasa Lo cancela Y no le da la oportunidad A la marca Que termine De dar el mensaje Así es Muy bien Otra opinión De este tipo Ajá ¿Cómo creen Que ese posicionamiento Me afecta Mi estrategia digital? Bueno Posicionamiento Bueno o malo ¿Verdad? Ya Susana Dio un ejemplo Un posicionamiento No muy querido Y que la gente Deja pasar La publicidad No le presta atención Lo que muchas veces Creo que pasa Es que también Este Parte de lo que La compañera dice Es que cuando ya La gente tiene Su preferencia ¿Verdad? En una marca Entonces es bien difícil ¿Verdad? Les voy a dar un ejemplo Con mi papá Tenía una tienda Y teníamos un cliente Que era solo salvacola Y él desde la mañana Que llegaba Decía Me pone Con hielo La quiero llevar Y salvacola Y cuando no había Salvacola Le decía Mira pero la coca Te la tengo igual Con hielo No Le decía Es que la salvacola Es mi preferida Entonces Tal vez no en el área digital Sino que así Digamos Como el mercado Antiguo Pero Cuando la gente Ya tiene Establecido una marca Es bien difícil Convencerla De mi nuevo producto Y entonces Ahí es donde Se me afecta Mi estrategia Muy bien A ver Otra opinión ¿Quién más? Buenas Podría ser También Tomando en cuenta Un mal servicio Mal experiencia Del cliente Con nuestra empresa Nuestro negocio Que puede pasar El caso Yo he visto En redes sociales Que X negocio Está lanzando Su estrategia En línea Y todo Pero Hay usuarios Que empiezan A hablar negativamente Empiezan a hacer Comentarios negativos Y eso De cierta forma Creo que Tiende a afectar Porque Creo que Más de alguno En cierta ocasión Se detiene A leer Algunos tipos De comentarios Cuando algo Nos interesa Entonces Creería que También eso Deja mucho Que desear Sí Muy bien Los tres Han dado puntos Muy válidos De lo que ocurre Con el posicionamiento Posicionamiento De marca Nos va a afectar Todo Tanto En la parte Convencional ¿Verdad? Como ponía El ejemplo Danilo En la parte digital Como ponía El ejemplo Mauricio En la parte De la publicidad Como ponía El ejemplo Susana Les voy A reforzar Lo que han dicho Ustedes Con un ejemplo Más Y pasó Hace Bueno Dos ejemplos Pasó hace Relativamente Poco tiempo Primero Yo estaba Viendo Una marca De telefonía Claro Que estaban Haciendo Un gran esfuerzo Por posicionar Contenido Para gamers Sí Son personas Que están metidas Mucho en temas De juegos De video Y entonces Ellos tienen Productos Para eso Y querían Posicionarse Con ellos Generar Un contenido De valor Con ellos ¿Qué pasa Con su posicionamiento De marca? Aquí viene El punto Que trata Mauricio Ellos Lamentablemente Han Digamos Que su oferta Lo que ellos Intentan vender En algunos lugares No se cumple ¿Verdad? Su posicionamiento De cara A la gente Está mal Está Influenciado Por las malas Experiencias Que se tienen Entonces Cuando yo hago Una estrategia digital En este caso Que no era Ofrecer Un teléfono Perdón O cable O internet Bueno Creo que Tenía que ver Con el internet Con uno de los servicios Pero de pronto En lugar De que Los gamers Reaccionaran Y hacer Ese click Con ellos Y volver Viral el contenido Se llenó De comentarios Tal como dice Mauricio Totalmente Negativos Que sí Que no sirve La atención Al cliente Que si El servicio Internet Es malísimo Que el cable Ni hablar Que la línea Telefónica Que me están Cobrando De más Y una Lista Interminable De reclamos A través De las redes Sociales Entonces Es lo que yo les decía Tenemos que tener Congruencia Si nosotros Estamos teniendo Un mal momento En En el mundo Convencional Esto Directamente Va a repercutir En lo que yo Intente hacer De forma Digital ¿Qué pasa Con esta Empresa De claro Ellos Subcontratan El tema Digital De quien Les maneja Las redes Sociales Ni siquiera Está en este País Ellos Están Creo que En Costa Rica Están las Personas Que le manejan Las redes Sociales La agencia Entonces Ellos Ellos Ni siquiera Tienen Idea De lo que Realmente Pasa Acá En El Salvador ¿Verdad? Y Ese es uno De los Riesgos Cuando Subcontratamos A alguien Que realmente Como no está Adentro No sabe Lo que está Pasando Y en este Caso Es más Extremo Porque están En otro País Entonces Como les Digo Le destrozaron La estrategia Digital Al pobre Social Media Manager Porque él Pensó Que con esa Estrategia Iba a tocar A los Gamers Y que Que bonito Que iba a empezar A generar Contenido A compartirlo Etcétera Pero se le llenó De cosas Negativas Entonces Todo Absolutamente Todo lo que Pasa En el mundo Convencional En el Posicionamiento Que ya hemos Ganado Va a afectar Nuestra estrategia Digital Por el Contrario Si tenemos Una marca De preferencia Como Coca-Cola Por ejemplo Que casi siempre Hace todo bien Y yo siempre La pongo de ejemplo Porque La verdad Que son unos Cracks En cómo manejan Su publicidad Y su marketing Si ellos Ponen un post Sencillito Que lo pongan De una gente Sonriendo Allá va la gente Coca-Cola La mejor Coca-Cola Esto La felicidad Etcétera Todo es felicidad Con Coca-Cola Entonces ¿Por qué? Porque ellos En la mente De los consumidores Son una empresa Sólida Y que les Cumplen Con sus Expectativas ¿Verdad? Entonces Estamos ahí No me afecta De forma negativa Sino más bien De forma positiva Y entonces Yo puedo llegar A subir Una foto Como community Manager De la cuenta De Coca-Cola Con una persona Bajo el sol Tomándose una Coca-Cola Y les apuesto Que mucha gente Lo va a compartir Y va a decir Que esto es rico Tomarse una Coca-Cola Cuando uno tiene sed Etcétera Etcétera Expresando Las buenas experiencias Que ellos han tenido Hay otro ejemplo Que pasó hace poco Con otra marca Acá bastante fuerte En el país Con Banco Agrícola Todos sabemos Que Banco Agrícola Tuvo Un periodo De ataques ¿Verdad? Con el tema De los fraudes Y todo eso E igual Ellos Esta situación Esta Digamos Mancha En su posicionamiento Empezó A tener Efecto En el área Digital Porque todo lo que ellos Publicaban en sus redes sociales Era atacado Y están robando Gracias a ustedes Le robaron el sueldo A mi familiar Etcétera Y puros reclamos Pero que pasa A diferencia De las telefonías Banco Agrícola Enfrentó Esa crisis ¿Verdad? Y trató De salvar su marca Porque empezaron Con una serie De Información De publicidad De posts De correos Que Alertando De que ellos No tenían nada que ver Y alertando A las personas Que no abriesen Algo que no fuese Dirigido por ellos ¿Verdad? O que les dieran Un link Y que ellos jamás Iban a pedir Información A través de un correo Etcétera Entonces ellos Fueron Y Tomaron al toro Por los cuernos ¿Verdad? Y de alguna manera Esa acción Que ellos hicieron Fue positiva Para ellos Porque A la fecha Ahorita Como también Paró ese tema De los fraudes Ahorita la marca De Banco Agrícola Sí que sufrió Su 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 movidita En ese tema Pero vuelve a ser fuerte Vuelve a ser reconocida Vuelve la gente A confiar en ellos O sigue la gente Confiando en ellos Porque reaccionaron A tiempo ¿Verdad? Entonces Eso es lo que nos sucede No es que En el día a día En nuestra empresa Vamos a tener todo Controlado al 100% Eso es una mentira Si alguien de acá Es perfeccionista Y lo quiere todo Al 100% Ya en las empresas Sabemos que algo Va a salir mal ¿Verdad? Pero Nosotros tenemos que ser Realmente Reaccionar rápido Y si algo nos salió mal Ver cómo lo arreglamos Para que eso No nos afecte Nuestra marca No afecte Nuestro posicionamiento Porque si hay una mancha En nuestra marca Y en nuestro posicionamiento Eso nos va a arruinar Toda la estrategia No solo la digital Sino también la convencional Entonces Esa es la La misión ¿Verdad? Que nosotros tenemos que Estar al pendiente Adelante Giovanni Sí, buenas noches También pasó Con respecto a la Coca-Cola En la Eurocopa Donde Cristiano Ronaldo En una conferencia De prensa En lugar de tener Bueno, tenía la Coca-Cola Y solicitó Award Entonces Ese es un verdadero Influenciador Porque este le hizo Bajar las acciones A Coca-Cola Y con un solo gesto Que hizo Exactamente Creo que también Ahí afecta bastante A posicionamiento De marca Como tal ¿Verdad? Sí Ahí hubo un error De digamos La persona Que estaba dirigiendo La conferencia ¿Verdad? Sabiendo que Cristiano Ronaldo Tiene un estilo De vida Pero de veras Yo creo que ese hombre Nunca se ha comido un dulce Por lo menos En los últimos Diez años De su vida Porque se cuida Del azúcar Porque cuida su cuerpo Entonces La verdad es que Yo creo que muy pocas personas Lo hubiesen pensado De que él iba A obrar de esa manera Y como obviamente Coca-Cola patrocinaba Era uno de los patrocinadores De ese evento Las botellas Tenían que estar ahí ¿Verdad? Fue algo que nadie esperaba Pero ¿Qué tal que hubiésemos sido Como más inteligentes? Y de pronto En la entrevista de él Pues no Pero seguramente El estratega De este Asocio De este patrocinio Pues ha de haber dicho Bueno Sale mi marca Con Cristiano Ronaldo Es un co-branding maravilloso O con cualquier deportista De élite Pero pues nada Ronaldo Le jugó Mala pasada Y tal como dice Giovanni Sus acciones Se vieron afectadas Pero Claro A la fecha Ya pasó al olvido Eso ¿Verdad? Y vuelve Coca-Cola Tiene suficiente Digamos Récord Como para volver Resurgir De esas cositas ¿Verdad? Y con poco esfuerzo Porque como realmente Solo fue eso Y nada más ¿Verdad? Muy buen ejemplo Giovanni Muchas gracias Ok Ajá ¿Algo otro aporte Al respecto? Si alguien Se quedó Con la intención De seguir Brindando información Bueno Pasamos a otro tema Que hay que hablar Que siempre En el posicionamiento Hay que Tener una Exposición Para mejorarlo ¿Verdad? Si nosotros No lo damos A conocer Si nosotros No damos A conocer Las ventajas Que tiene mi marca O el producto O el uso Que le podemos dar Básicamente Nunca se va a posicionar En la mente De los consumidores Entonces Entonces nosotros Lo que tenemos Tenemos a la mano ¿Verdad? Gracias a las plataformas Digitales A las plataformas De anuncios Nosotros podemos ir Mejorando nuestras Campañas En base A los insights Que nos da ¿Verdad? A las estadísticas Que podemos obtener Y poco a poco Nosotros podemos ir Miriendo Cómo tener Un mejor impacto Sobre las personas Este punto Es bien importante Tocar las fibras Emocionales Yo estaba En una especialización Una vez Y nos dice Un profesor Que el mejor La mejor publicidad Es aquella Que logra Tocar fibras emocionales Y hace ese Ese último Empujón A las personas Para que tengan El interés De comprar Y consumir Ese producto No tanto Que sea el anuncio Para ganar Un premio O que sea Artísticamente Lo más bonito O lo más perfecto Es que yo tengo Que lograr A través de la publicidad Tocar esas fibras Emocionales Por eso es que Si ustedes ven Y voy a poner De ejemplo nuevamente Coca-Cola Ellos En sus comerciales Al menos Yo no he visto uno En el que estén diciendo Cómprate una Coca-Cola Por lo general Ellos abogan A los sentimientos A lo lindo Que es pasar en familia Y ahí disimulada Ponen la Coca-Cola ¿Verdad? El camión De la Coca-Cola Que va para En la época de Navidad Bien iluminado Etcétera Entonces yo les aconsejaría Que para que ustedes Se empapen De ese tema Puedan mirar Esos comerciales ¿Verdad? Puedan Puedan verlos Que realmente Es la mejor forma Tocar fibras emocionales Tocar esos puntos De dolor Esas necesidades Que un segmento De mercado Puede estar teniendo Toco la llaga Toco los puntos De dolor Toco esa necesidad Y ofrezco La solución ¿Verdad? Ese es El mejor La mejor publicidad Que ustedes pueden hacer Y puede ser Por cualquier medio Otra cosa Que podemos hacer Para poder Posicionarnos En el mundo digital Es generar contenido O Incentivar A que el mismo Usuario Genere contenido Para fomentar Las ventas O el mismo Reconocimiento De marca Por eso Es que son Tan populares Los concursos ¿Verdad? Invitar A las personas A que se unan A que llenen De comentarios Y de experiencias De qué es lo que han vivido Acerca de un tema En particular Por supuesto Aquí entran A juego Los famosos Giveaways ¿Verdad? Concurso Rifa Etcétera Como quieran llamar Y lo que buscamos Es involucrar A los usuarios Para convertir La experiencia De los usuarios En contenido relevante Para que la marca Pueda ser recordada ¿Verdad? Ahí como lo ven Hay que crear Concursos En el que Participante Pues sea El protagonista Crear sorteos Por ejemplo Yo recuerdo Que una vez Hicimos una campaña Para un pequeño negocio En Ahí por Santa Ana Un pequeño restaurante Y este Era de que Los niños Cocinaran un platillo Y que subieran el video Y que subieran la receta Etcétera Y el ganador El que tuviera más likes Etcétera Iba a ser Y se iba a ganar Una cena familiar O un par de cenas familiares Y entonces Como era cosa de niños La gente se motivó bastante Tocamos fibras emocionales Los niños Con su Con su gorrito Cocinero Etcétera Siendo auxiliados Este video Obviamente Por los papás O sea Era una actividad Básicamente familiar Y al final Se generó bastante Contenido Sobre la publicación Y fue bien exitosa Y fue bien exitosa Hubo muchísima gente Entonces lo que hace eso Que nos genera Que las personas No vayan viendo Porque si un contenido Se vuelve viral Más y más personas Lo van a ver A mí me pasó A mí me pasó Otra experiencia Personal Yo manejo Una página De baloncesto Que habla De noticias De baloncesto De El Salvador Bueno De Centroamérica En general Y cuando ocurrió Que murió Un deportista Un basquetbolista No sé si algunos Tal vez ya lo habrán Escuchado mencionar Un estadounidense Se llamaba Kobe Bryant Y su muerte Fue realmente Muy Muy sensible ¿No? De la forma En que ocurrió El accidente Y todo Entonces Al darme cuenta Yo Básicamente Fui quizás El primer medio Acá que lo confirmó Porque estaba En sintonía Con lo que estaba pasando En los medios De Estados Unidos Y Eso a mí La noticia De eso No lo digo Con orgullo Porque pues Fue la muerte De alguien Me hizo Que mi contenido Se compartiera Cerca de 20 mil Veces Y me subió La cantidad De seguidores En un periodo De 7 horas En más de 7 mil Seguidores Porque aparte Empecé a compartir El contenido Que tenía que ver Con los familiares De las personas O las otras personas Que había muerto En fin Darles cobertura A toda la noticia Y realmente En aquel momento Yo no Yo no dimensioné Que eso iba a ocurrir Simplemente Lo quise colocar Porque pues Era una noticia sensible Pero al ser Al ser una figura Tan grande En el mundo Del básquetbol O sea A mí me Me explotó Mis redes sociales Y me volvió viral Y entonces La página mía Llegó a muchos A muchos lugares De acá De Latinoamérica Realmente Sí Los que se puedan retirar Se tengan que retirar Porque hagan clases De inglés Lo pueden hacer De hecho Nos vamos a quedar Hasta acá ¿Verdad? La última invitación Es que ustedes Traten de entender A su público Y cómo tocar Esas fibras emocionales Para que sean Ellos mismos Los que compartan El contenido Los que le generen Contenidos Y más cosas Así que nos vamos A quedar acá Nos vemos el día De mañana Para cerrar la semana Y ver Ya todo esto Junto ¿Verdad? Cómo lo podemos Hacer como una estrategia Ya establecida Para el marketing digital Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches